de conversar con ellos a la dama que se sigue la pareja más poderosa de la música urbana aquí está recibo con mucho cariño aquí en este programa hace mucho tiempo que yo nací en una entrevista de dos, ¿verdad, Goli? hace mucho tiempo, no, pero la hacemos, la entrevista aquí está Toxic Crowe con nosotros, Insuperable ¿cómo se llama? la pareja urbana es más roberto la pareja más poderosa pero el hashtag lo ponemos para que no sea muy largo la pareja urbana es más roberto muy bien, entonces vamos a conversar, comenzamos con la dama comenzamos con el caballero la dama, la dama, la dama ¿quién fue que cumplió año ayer? en estos días mi esposo Toxic, ¿cuánto usted cumplió? se puede decir aquí se puede decir en el aire, ¿cuántos años te tiene? 34 ¿34? ¿cuánto es jovencito, Toxic? me cuido bien se cuida bien, ¿no? pero te cuida bien te cuidan bien, pero es un hombre joven esa celebración, vi un display ahí se gastó dinero en esa celebración sí, ello hay para gastarlo ello hay para gastarlo ¿no creen ustedes que se extralimitaron un poco en un tema de celebración? yo vi como un decorado muy grande ahí no, lo que pasa es que mi esposo se merece eso y más ¿tu esposo se merece eso y más? ¿por qué él se merece eso y más? bueno, porque es un buen padre, un buen hombre, un buen esposo buen hombre, buen esposo y hay que celebrar por todo lo alto y hay que celebrar por todo lo alto claro ¿tú te sacaste la lotería con él? ¿el premio mayor? desde que lo conocí ¿desde que lo conociste? sí ¿tú no sentiste en algún momento que tú eras demasiado mujer para él? no, porque tú sabes que esto fue un proceso, que yo me puse así esto fue un proceso, eso no fue así al natural claro, ya lo sabes entonces, cuando usted vio a esa mujer así ¿usted no se... hubo una subestimación de parte suya? ¿usted no dijo bueno? para mí, o sea sí, de diciendo contra él que ella es mucha mujer para mí no ¿usted no lo pensó en algún momento? en el 2015 le pregunto, no porque usted no la conoció en el 2015 ¿cuándo usted la conoció? en el 2007, pero no había un hombre así ¿no había así? ¿y en el 2007 no había un hombre así? yo no puedo creer que un hombre, que tenga el autotismo, están por abajo están por abajo, que diga eso que diga eso ¿usted cuando la vio dijo aquí rompo yo? no, eso es mío ¿eso es suyo? ¿así porque usted dijo? yo soy la máquina de cotorra ¿usted es la qué? la máquina de cotorra ¿usted es la máquina de cotorra? aparte de eso, que no necesito antena aparte de que... me veo bien se ve bien no necesito antena no necesito antena cuando usted la vio, usted dijo, es tu amigo aquí y ya reservadito cruz ¿tú te vas a jugar a eso? ¿cómo fue no? Moli sabe, ¿qué le deban? Moli, ¿cómo es la cosa? reservadito cruz ¿cuándo eso es tuyo? ¿cuándo eso es tuyo? y me preguntó el manager de quién es eso dijo, de papá banquito para que no me lo quiten ¿ah sí? pero tiene toda la vida juntos yo creo que tú nunca has comido ni plata ni nada tiene toda la vida juntos pila debarataos los dos tiene pila rotísimo ok cuando yo la conocí a ella, yo estaba rotonda con 27 casi gando a pintura no me diga cuando se conocieron no tenían ninguno, ninguno los dos bueno, yo vivía en Europa ella era viajera ya era viajera anda veñipeta también usted andaba veñipeta claro o sea que usted tenía más que él cuando se conocieron sí yo pintaba un chapeador o sea que los chapeadores son de hace pila acuérdate que lo de la música urbana es viajera, ¿qué buscan, eh? no, 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 ¿qué buscan? nos buscan a ella, a nosotros está, perdón pero en este caso usted se le acercó a ella, a usted no, nosotros estábamos compartiendo en el cumpleaños mío, a propósito, o el de Jain era de su manager era el de, en ese entonces Jain López, era mi manager y de repente estamos compartiendo, uh, y llega este bombillo porque, tú sabes sí rubia lumínica, rubia lumínica rubia lumínica digo, Cristina Aguilera, digo, tranquila, que ya todo eso es mío ¿qué, Cristina Aguilera? ¿y qué usted le dijo a ella para convencerla y persuadirla de que ella era la mujer? no, pues yo tenía mi grasa, tú sabes, yo no podía, porque yo, cuando eso, yo era el tóxico ¿usted era el tóxico cuando decía? el cantante era yo usted era el cantante, entonces, ¿cómo? mandé ¿mandó qué? un guaremático de lo mío para que le llegue espérese un asistente, usted mandó no, no, un guaremático eso es de cariño que uno le dice así a la gente que sí le sirven a uno yéndole a su parte está bien, pero no, 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 porque ellos se sienten orgullosos de que uno sí, claro, entonces oye esa moña que uno le pasa claro, entonces, usted lo envió a una persona para que hablara ¿y qué le dijo a partir de ahí? yo estoy intrigado en saber cómo surgió todo no, porque yo le llegué por el cuñ... por el hermano por el hermano porque ese día él andaba con dos, con dos mujeres en el mismo día yo lo conocí ya de ahí tú vas deduciendo si el tipo estaba todo espérese usted andaba con dos mujeres con dos y usted daba para dos mujeres hasta para tres, porque le tiré a él hasta para tres claro, le tiré su ganzúa a ella después que, pero ok ¿cuándo comienza la comunicación entre ustedes de manera directa? el hermano mira, el hermano de ella era un abanico en inglés mío entonces un fan un fan ok entonces el chamaquito, el chamaquito era bacano porque oye, era un abanico en inglés suyo sí, fan ok para que se entienda como... al final lo que vale la persona poli así no tienes que manejarte son lo cuantos lo que vale no, espérate, pero yo no, al final lo que vale la persona ok, entonces días, dos días después de eso, tres días, cuatro días después no, yo le cambié por una payola que yo le di al menor el número de ella, tengo una payola en un tema, si me dio el teléfono de ella, me dio como cuatro números no me dio hasta el del papá me dio hasta el del papá no, pero claro o sea, usted se quedó loco con esa mujer desde que la vio no, fue un día un día ahí un día ahí entonces, tres días después hablaron, ¿qué usted le dijo? ¿qué fue la primera conversación que usted tuvo con la insuperable? yo le llamé por teléfono, le digo dime mi amor, ¿quién es? la mujer era media renuente sí sí, ¿quién? ¿cómo mi amor? digo, fíjate, portate tranquila, soy yo, tu novio ¿quién? ¿quién? así no, el que va a ser tu marido el que va a ser tu marido entonces, la gente dice que en Astradamus era fuerte, pero yo creo que yo soy maduro maduro pero mira la pregunta ok, entonces, cuando él le decía eso, insuperable, ¿cómo usted reaccionaba? el tipo es un freco ¿quién es? ¿quién es? este tipo es un freco lo que pasa es que él me gustó cuando yo lo vi lo que pasa es que yo seguí la bola porque me dijeron que andaba con dos entonces, después me llamó y me dijo yo voy a ser tu marido y yo probé acá ¿quién es que me está hablando? no soy yo el tóxico que te habla el tóxico, ¿usted había oído mencionar al tóxico? sí, lo he oído mencionar por mi hermano por su hermano sí, porque en verdad me gustaba mucho la salsa, vive en Europa, pero no seguía el género urbano pero mi hermano sí entonces, nada, después ahí me suavice, ¿tú sabes? ¿qué? y dime a ver, papi, que lo que... perdón, 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 perdón dime a ver, papi, ¿cómo así? claro, chulo así fue un cariño un cariño la primera salida de ustedes, ¿cuándo se produjo? nosotros, al mismo sitio que nos conocimos el otro día salimos o sea, después de esa conversación el otro día salieron no, yo reitero que el tipo no necesita antena pero insuperable y bueno, llevé por una cabaña también de una vez sí ¡quíe! pero oye pero no va a hacer nada, ¿eh? no, oye, 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 oye lo bueno oye lo bueno sintió el quimio desde que entramos a la cabaña espérate, 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 es que me vellamos muy rápido y yo no voy tan rápido el proceso se volqu用 no, el ento, el ento el ento, yo te he hito red yo he hito componer principales de un mundo no, no, vamos a ensayun así, si, 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 yo traigamos el es de links yo necesito he iké componiendo las las todo lo que pasó Oh, nada todos los hechos entonces usted me dice que dos días después de esa al día después de la conversación si, quedamos en no, si se vieron sí otro día después hablaron después sería que hablaron salieron sí ¿a dónde fueron? fuimos a la misma discoteca a la misma discoteca donde se conocieron y después de ahí nos fuimos para la cabaña ese mismo día tóxico dijo coronel tóxico no siente usted que fue muy rápido eso de usted de la discoteca irse a una cabaña no porque yo lo invité a pasar un rato porque yo en la cabaña iba con mis amistades mi hermano si viajera al fin tú sabes no sólo invité para allá que lo que tienen las cabañas voy a no recuerdo la cabaña de televisión se compra comida y una cama súper grande y acudir de todo lo que tú quieras y porque usted lo invitó a un lugar como ese a él saliendo el primer día bueno porque quería compartir con él aquí que se llama la mentalidad más atrasada yo tengo la mente también atrasada por eso que me sorprende le damos un opte a la medicina gracias entonces por ejemplo llegaron ese día si a la cabaña no primero la discoteca ah ok si llegamos a la cabaña pero cuando llegan a la discoteca no pero antes de la cabaña hay que abrir un paréntesis que pasó porque yo la mandé a boca a ella digo mi amor dale para acá para la discoteca yo estoy guapa que él está así aquí yo andaba en un cibi en un honda cibi tú te acuerdas boli un balleno un balleno tú sabes dije laqueado dije que yo estaba rompiendo entonces porque yo era el único que estaba montado en esa época de los raperos ok yo estaba a color y todos estaban a blanco y negro ok usted estaba a color si entonces eso fue aquí o fue allá no, allá adonde yo viajaba muchachos tú no viajabas pero ahí para donde muchachos señores era aquí pero vivía ese día tú le frenabas a ir con un consultor y que tú eras rapero y te cachaban allá adentro ok ¿cómo así que ustedes qué? entonces fueron a la discoteca si ¿quién toma la iniciativa de irse de la discoteca? no pero que cuando yo la llamé a ella de lo del taxi el taxi ok ¡pam! llegó ese taxi negro marca Infinity y dijo pero como así tú no andas ahí muchacha la Infinity yo la había visto no me revista cuando ves si si una Infinity y digo y hizo todo tú sabes ahí solté el amorímetro y me puse al materialímetro ahí de una vez tú sabes y no es palomo no, ya yo dije ya yo fui comprando talón llegaron a la discoteca conocimos un pan ¿qué hicieron en la discoteca? conversamos en la discoteca bailamos salsa que hay porque se rean una hoja de oro sí pero usted bueno en salsa no, yo no soy tan bueno yo soy buenísimo buenísimo ¿cómo? buenísimo quiero ver la música mámela dame las luces entonces vamos a recrear ese momento un rapero salsero esto es histórico ahí, ahí mismo, ahí mismo ahí mismo entonces espera, espera, dame un chance entonces ustedes empezaron a bailar salsa y en el baile no dijeron nada y no empezaron a hablar no, cotorra cotorra yo le estaba comiendo un oído a cotorra ok, vamos a ver cómo fue la cosa entonces arranca la salsa dale la favorita él me dijo a mí mami vamos a verle una salsa y yo le dije pero acá muchachos tú, ahí la salsa sí me dijo venga, venga lo que yo te doy ok, una salsa una salsa ahí vámonos ok, ok, ok la insuperable y dosis a las rayos le digo quiero que tomen haciendo el piquete de la que baila salsa y eso que ella tiene estaba cointado que lleva la suave yo me tiro el programa de tu papá sí o sea, cuando bailaba Luis a las rayos todo eso todo eso el diamante el diamante tú te tiraba eso yo como proba ok, entonces ustedes bailaron y quién toma la decisión de la cabaña usted yo insuperable sí yo le voy a hacer una pregunta que voy a tratar de que la pregunta sea lo lo más elegante posible insuperable usted se le entregó al tóxico esa noche no por eso estamos aquí hoy espere espera y que contó la historia para que después estaba en adentro y el hombre no se rebeca ahí voy espera vamos por parte porque es el insuperable insuperable usted no fue el tóxico esa noche no está ahí tóxico ustedes llegaron a esa cabaña dice usted a ver la tele fue que usted no yo fui a otra cosa pero me voy a ir es tóxico cuando usted vio la negativa de la insuperable me fui a romantismo en que antes se fue versión que yo versión bolero tuve la girafa sí un cocota tipo girafa sí y la mujer que no hay usted que sí y entonces cómo se quedó la cosa no porque yo le fui vaina caricia y de toys la muerte fue romantismo me dedicó un par de canciones entonces me entretuve pero al otro día tuvo que llegar con una cotorra al barrio ok hello usted llegó al barrio a nivel de habladuría diciendo algo que usted realmente no hizo igual es que no hice nada bajo como es verdad es verdad de verdad y que porque el barrio entero me estaba esperando esperando para ver que lo que con la mujer no la mate la mate así la mate dentro el hombre tiene mecanismos a veces me dicen que el agua tibia o el agua fría usted tuvo que no muchacho yo tuve que un baño de maría fue que me tuvo que de ese día un cocote y un embutido y atraque a tus así y así se quedó todo no pero después de un par de días lo creen mi objetivos si después de ese día insuperable cuando usted se le entregó formalmente cuando usted dio 50 más 1 cuando cuando el tóxico le quitó el invicto como después de una semana y pico una semana y pico forzando diario forzando diario o usted se desesperó como fue la cosa no ya quedamos para un día vamos para allá quedamos para un día sí claro seguimos compartiendo toda esa semana conoció a mi familia de una vez el tóxico el tóxico entregó es que nos asfixiamos los dos se asfixiaron y pila de rapero atrás y pila de rapero atrás y le puse el sello de una vez marca rey tras no el difunto dio el difunto estaba ahí no la tenía en el maíz pey en primera plana y que eso es mi mami chula digo bueno manich si tu vive lejos como yo tu está todo pero si vive cerca a la macaca así así más o menos usted vivía lejos de ella no eso boli me entiende boli pero él también te entiende él se está siendo el pendejo él me entiende pero tú no oye 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 ya tú estás rulada ya yo estoy claro con toda esa película de barrio que tú has hecho algo tienes tú que aprender porque en verdad eso era antes que tú tú sabes ya tú estás cruzando puente y de todo eso era antes ay Dios mío entonces a partir de ahí cuando usted se le entregó formalmente al tóxico usted pensó que él iba a ser solo un novio en su vida o iba a ser el hombre de su vida yo bueno estaba pensando porque oye lo que pasa que yo tenía mi novio espera suerte cuando usted se le entregó al tóxico usted tenía novio si de cinco años un novio de cinco años si si con honestidad si después de esa primera vez con el tóxico usted tenía su novio de cinco años morrón y cuenta nueva usted comparó claro de una vez cómo le iba con el tóxico y cómo le iba con el otro fenomenal fenomenal no lo que pasa que el otro estaba en Europa en España entonces llegó quince días después después de qué al país después de la entrega después de que yo estaba en Chublaya y cuando el tipo llegó qué pasó nada que usted le dijo al otro no le dijeron que yo andaba con un rapero que andaba con un rapero si entonces pues hombre tío porque me has hecho eso no porque era dominicano dominicano allá de Gualey si más rápido se le pega el acento tú sabes que el dominicano es para que entonces nada le dijeron que yo andaba con un rapero y un día yo le dije que sí que era verdad y que si iba a ser mi marido que ese iba a ser mi marido si y ya nos dejamos es que no son tan violentos para allá eh gracias a Dios ya tú sabes realmente a usted le gustó esa primera experiencia con el tosic tengo ocho o nueve años imagínate si me gustó digo porque hay cosas que a veces comienzan flojas y después van a apretar no hay cosas que van subiendo flojas y después van apretando el flaquito el sabía lo que tenía la mujer de la banda cuando una vaina está floja del principio si pero yo lo siento usted como que privando en superman como más seguro de la cuenta no lo que pasa es que los números hablan por si solo los números cuáles números cuando los hechos hablan sobran las palabras ok cuáles hechos mi estimado oh nueve años una mujer a color a color en blanco y negro y di que usted resistió la vitalidad de esa mujer joven que te digo con la honestidad que si yo resistí resistía a eso usted tenía capacidad de devolver yo tenía menudo para devolver un pal de pib me sobran un pal de pesos yo le devolví de todo de todo es que yo fui ready y si sin truco y te vuelvo sin truco sin truco ah no yo cero 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 pie nada de eso nada de eso usted llegó normal nada de eso pero con con esa rabia después de vez infinitivo tengo que pararme aseguré un palo sacó un trincenio que se aseguró no hay en lo que pasó fue que colón vino de allá para que ha cambiado oro por el pelo otro le cambiamos ahora con torrado a los españoles tampa cat tienen para que con el curso concurso un salón en la que le quitamos todo lo muando eso pasó como oficializar los amores que pasó con la documentación de la leyenda medio que se quería casa conmigo ella fue que dijo amén superable fue usted que no no lo que no lo que no lo que es insuperable usted estaba cansado en su casa te quería que el tóxico la mudara aunque lo que lo que lo que también quiere el hoy y ok 6 meses después yo estaba con él ya dejé el novio ya dejó la mujer que tenía seguro pero confirmó eso que la dejó no yo se la fuere todo a la fuere a muerta el más claro entonces estaban hablando entonces le dije tú te imaginas que lo que hacemos y el medio yo me caso contigo es de verdad que te lo estoy diciendo me equivoco estoy hablando mentir vamos vamos a hacer la marcha anunciada pero fácil por la iglesia y todo eso viene eso que vamos a la marcha anunciada entonces como el evento en el otro testigo yo ando con insuperables como por teléfono ella estaban hablando por teléfono el día de la boda fue como fue vamos así así acepta usted vamos a ver mejor tú que te sabes mejor eso yo no me casé por la iglesia tuve que hacer caso con todo lo que acaba de verdad como de la casa por la iglesia ok bueno pues entonces acepta usted a la insuperable como legítima esposa para más la respeta y se equivoca pegado y despegado insuperable acepta usted al tóxico como legítimo esposo para amarlo respetarlo en la buena en la pala con pico pegado y digo si pega en promoción saliendo llevadico para que vaya entonces yo mire para atrás y la familia me me hizo de que claro porque yo viajera y este muchacho de cacaragua que te sale a la familia mía me miró yo si hace de su preso entonces me gusta roberto que yo quisiera por favor si tuve que es posible que me el micrófono de todos chicos yo dije que tengo una obsesión con los micrófonos ustedes saben yo sé que ustedes también a propósito quiero ahora que acabo de ver a maury que cruzó ahí el escogido le ganó al lisey ayer verdad el escogido le ganó al lisey ayer verdad no pero no es no tiene que ver con la entrevista no yo soy se haguilucho entonces ya con el tema de la música ustedes se casaron se fueron a vivir fuera si yo como en el 2009 sin el 2009 ahora se fueron españa a españa si yo me lo llevé y aunque se lo llevó ya no puedo ver si el chamaquito e llevando arena para la playa boli es una vaina que bien entonces si ella se lo llevó usted confirma que insuperable que los primeros años estando con el toxic usted lo mantenía no yo nunca le mando un envío ni nada no que no se mueve para la gente supuestamente ella que me va a quedar con ella que va a quedar con dos y entonces vamos a aclarar eso porque me aclarar me dicen por ese me dicen que parte de su dinero usted maneja mucho canales de youtube de esos de eso urbano ahora hay una y una editora es verdad que usted que se encarga de todas esas cosas usted le tumba le tumbó un buen porcentaje a un porcentaje un porcentaje pero el porcentaje suyo que muy alto no no tuvieran conmigo no tuvieran con usted cuando los hechos hablan sobre las sobran las palabras cuando cuantos urbanos están con usted en esos canales de youtube da tiempo porque vamos a durar como tres horas que da tiempo todos están con usted el que más deja dinero de eso que ellos toditos dejan su grasa tiene que más deja dinero yo no sale que el que más deja dinero cuáles no toditos toditos no ellos es que eso por eso depende entiendo depende de la pegada que tú tengas en el momento entiendo cuáles para mí no salta bien muy bien es el que más deja dinero uno de ellos uno de ellos porque que soporten la música diferente ese momento es y si yo entiendo eeeh entremos a que nada de bosa también el que más de jase muy bien entonces el quiera en cuanto a usted mensual mensual cuando te buscas con eso eso semana en el arte de la cámara detrás de la cámara porque ya morirí no lo que pasé yo es ser y ser yo no 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 mos al que te digo no podemos tardío yo en sentido general que ese negocio cuanto mueve el suyo de cuánto mueve no es un último multimillonario el suyo millonario se gana en dólares lo que dólares que se ganan mientras más artista o socio tú tienes porque yo soy socio mío y un socio suyo y yo no están firmado conmigo sino que es una sociedad una sociedad no tengo una licencia premium de youtube entonces ellos están afiliados a mi compañía pero no dedique que yo estoy firmado entonces una pregunta por qué hay que esas fotos subirla y hacer por ejemplo el bizcocho el bizcocho de dinero porque un bizcocho de dinero porque enrostrar eso esto psicólogos porque si usted multimillonario perfecto pero porque hay que enrostrar no no hablo de lo que los holos pero andan por ahí pero porque usted hace todo ese display tan grande no porque es un bizcocho un bizcocho aparte sale una torta de una torta lo que pasa que el dinero que hacía a nosotros no nos gusta los seres humanos pregunte en el centro olímpico llena le pregunta quién quiere cuánto y te van a responder ellos por ejemplo eso no es bizcocho eso yo estoy viendo ahí no es el sudor de mi trabajo el sudor de mi trabajo y por qué hay que ponerlo así el sudor de su trabajo en el banco no dejan nada está bien usted dice el sudor de mi trabajo porque usted no pone una foto suya suda mejor también yo la pongo cuando voy allí porque el sudor de su trabajo y no ponga el de su medio muestro lo que yo quiera también pero eso no uno de los trares para que su forma que el mensaje también el mensaje pero con ese dinero de mucho dinero no lo que pasa que a ti se te van los ojos con poca cosa pero un hombre que maneja mucho dinero pero que todo lo encuentra grande lo que pasa es que es que él invierte su dinero sigue que yo gano dinero y que yo tomo lo encuentro grande que yo me lo encuentro grande cuando yo vine a que te dije que tenía yo no sé cuánto como 40 o 50 mil pesos de cabello los míos tanto dinero pero es mucho dinero eso pero eso es un chicle para mí no un chicle para mí no un chile la paga estábamos donde se quedan acá no la verdad es que la verdad es que la verdad es que tú andes un coro la del 98 y que la nueva hora de mí la gente que no habla de mitos pero que es lo mismo entonces no no lo mismo lo que pasa es que primero que me criticó la foto del dinero o sea cuando su vez es si tuviera una conventa pesos a tu tuviera un poco con dinero en ese tema ese metálico y que no te gusta el dinero tengo a mi número de cuenta para que me pusiste una vainita mira todos y me preguntan por aquí que cuál es el fuego con omega que tú tienes no me gata frío omega está frío está frío con el pueblo que lo que pasa con el pueblo que no está frío pero con usted está frío está frío ya ya está frío y quiero que pasa con el no no me gaya amigo mío lo que pasa porque como te digo un conveniente y cooperación que pasó que pasó el montón una pila de que yo canto malo entonces si yo cantara mala yo no tuviera aquí y entonces ustedes no invitan gente sin rating aquí no no es posible imposible no es imposible no es que tengo una pareja que le va muy bien pero yo lo que insisto es en el dinero en que en que por ejemplo esas celebraciones de ustedes son muy estudios se invierte mucho dinero en eso en celebración invierte mucho dinero en ropa invierte mucho dinero en esa vez en la vida para eso no trabaja para eso es en la vida y esa falda por ejemplo cuesta mucho dinero seguro el edel no se me lo regalaron se lo lo que no tiene un no para el mantenimiento de una mujer como el insuperable no es muy alto ese costo tosí gracias por toques ok explíqueme tosí gracias por todo este tema porque eso es porque en verdad en verdad en verdad en verdad que cuando me toca regalarle algo estamos en un problema por ejemplo la el insuperable no le coge el regalo barato no ya te hace un foco como que nana ya yo sé que te hace un foco como que nana eso es mío no no me voy a dejar que regalo bueno entonces tienen que regalarme igual que es un regalo bueno para usted insuperable bueno yo sé una ropa que te guste de una marca un buen perfume buen perfume mira toda la sorpresa que le hice algo bien algo que no me vengan a mí con una vainita con un arreglito de flores o cosas así no por tu vida no viene con eso no va a seguir flores si se portó bien que le regaló un arreglo de flores que le regalé me regaló un bizcocho súper chulo me regaló también un arreglo floral súper grande como que y también me regaló pan de peso al de peso la gente con eso se lo tiene que hay un rey tú no traigo cuando interna la montaña de cuando usted dice que le regaló pan de peso el pan de peso de que estamos hablando en el país en el país cuando en el país 100 mil pesos 100 mil pesos si es que bien el momento yo te diría que si es y no con noventa y nueve mil 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 que es que bien 100 mil pesos si esa mujer yo te dije pero oye este detalle ve aca damos yance 100 mil pesos en un sobre usted le puso pero yo me ganó un marido pero yo yo le cocino le hago cena le atendo a las hijas le atendo a la casa lo atendo a él eso es poco para lo que yo me merece pero si en mil pesos no es mucho dinero para un regalo de que un sobre así de un regalo que ya lo merece y además cuando viene ese día ya para acá hay una pregunta que no sé cómo tú no tú lo ha ido malcriando tos y al insuperable como esos regalos no fue el logro fue lo europeo porque me la dañan para lo europeo la dañaron que esto para llegar a boli tú estás poniendo un reencar porque tengo entendido que tú tienes más de 10 vehículos no tengo tiempo un auto un auto de mi casa de miro que hoy lo está vendiendo o sea tus vehículos tú lo sabes cuánto vehículo te tiene yo tengo 19 me quedé 19 vehículos usted los vende es que yo no me aferro a nada yo no me aferro a usted no se aferra a nada en que usted anda ahora mismo que yo viene una jeep bajo perfil en una jeep del 2011 bajo perfil del 2000 compas jeep ok del 2011 o que tengo y voy ando no oyen en su señora esa según el día según el día mañana por ejemplo en que puede andar llanando en un atajón pasada en una ranger ahora estoy esperando un lezo que en aduana me tienen cogiendo lucha por tranche un lezo de qué año del 2012 del domingo sencillo sencillo lo que pasa que los evitos también le gusta eso y tenemos que tener vehículos para todos los públicos que el vehículo para todos los públicos cae bien claro para caer bien vehículo de todos los públicos a los raperos tenemos la ranger para los ingenieros le tenemos la tabla así a los evitos tenemos onda civil pero pero a color la color sin ni una ropa pero que usted no después está celebrando eso es un hombre casado yo no yo no oye mira yo lo que con chedi y con esta mujer a ti te van a votar no no yo no yo no veo bien y por eso fui al pero usted no puede promover eso que ya se está retratando sin ropa pero ahí se ve que está diciendo ahí cuando hay un material bueno hay que servirlo espérese pero pero por qué hay que y peta ya tu sea la última ranger la última ranger en la visualización la visualización y amant patas y usted se siente bien que los tigre estén deseando al insuperable claro porque todos la desean pero el único que la mata soy yo el único a usted el único le llega porque le gusta ese tipo de fotos ese tipo de fotos se ve hay hay una foto de ella en traje baño en tu día en traje baño día o sea que 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 tú le llegas me dan seguimiento pero es ahí pero hoy vivía la que se volvió y miento yo traté de documento un poco como me dijeron al principio de semana que usted venía más o ahora yo vivo hoy a eso de la foto hay una foto ahí voy a ir a la playa y la tan buscando pero es que porque hay que subir esa foto así supera persona que la sube pero pero porque usted lo hace porque otra lo hago te lo hace entonces yo no puedo compartir vida diaria no tiramos la playa y uno se tira del puente y te va para allá también pero entonces yo tengo que bañarme con un pantalón cortina para el palo no pero no está muy diminuto se traje baño la foto ahí que me lo encontré exagerado la foto que le dio favorito no hay un bola y le dio a la foto donde está la foto pero vaya buscando la que hay un celular para enseñar a esa te insuperable que es la forma de promocionar tus canciones en instagram si yo sé que tú eres por seguidor yo soy un seguidor porque tus followers te mandan pequeños videitos bailando bailando si tú podrías por favor hacer un punto de tu follower para yo ir hacer por favor la foto yo quiero que la consigamos la foto yo voy a cerrar con eso pero necesito que me digan apareció la foto eso no no pero es una que yo me digo no es una exageración de ella pero esa relación donde está ahora roberto un beso la vamos a buscar la precio muy lejos porque yo estoy buscando no la encuentro y no la encuentro verdad o sea usted voy dos semanas para atrás semana para atrás búscala ahí en tu galería que tú le diste capture la foto oye mi galería la foto dice 47 semanas arriba es 47 semanas arriba es cierto exacto ya hablo le dio un capturés roberto va no 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 ahí está ahí está es una es una de la estoy buscando y no hay una vez a la vez o sea que la playa la fotografía entera a la visión de laograma para arriba yo creo él tiene la foto teca grabar hoy la hizo un chivato hoy lo la hizo un chivato cuando a ver si yo me pongo que quede franco y cada light y la vuelvo de que quito otro tipo ¿cuál tipo? ahora no se yo donde esta la foto ahora me confundí yo te dije donde la busqué no siete semanas no cuarenta y pico semanas para atrás no no cuarenta y pico semanas no pero esa esa que me mostraron ahora esa la voy a enseñar ahora ahí a donde esta la foto señor señor mio también la foto aquí ok vamos a ver será esta por que hay que por que hay que retratarse así y mostrar todo eso todo eso pero y que todo eso yo tengo una chaqueta y un traje baño será esa Roberto ah esa cual no la que yo digo la que yo digo la de palda y cual la que te gusta por que no no me gusta no no de palda oye oye la que te gusta jajaja eso esta no es tan poco pero esta por ejemplo aquí estamos viendo fotos para mi que esto tiene una patria se ve muy se ve muy exagerado es que todo lo mio exagerado me encanta la exageración por eso tengo el marido también que tengo exagerado ya lo sabe el exagerado en que? en todo en que todo físicamente emocionalmente monetariamente el exagerado si el sabe que me encanta la exageración la exageración de gusto si claro es mi forma de ser a veces yo no quiero ser asi pero que tu sabes que despues un kitipo un kitipo un kitipo un clavo saco otro clavo tu te imaginas una mujer como yo asi exagerada asi que me gusta todo asi con uno como tu yo no llego aparte no llego aparte no llego aparte con uno como tu porque? primeramente tacaño 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 todo lo encuentra grande yo no soy tacaño soy incomprendido 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 tacaño no todo una exageración para ti no la exagerada usted dice que usted no pero tu por ejemplo mira cien mil pesos una cosa en otro mundo en un sobre cien mil pesos no es mucho bueno yo me imagino cuando te toca pagar ese empleado tuyo en la película un dolor de cabeza porque a ti no te gusta de verdad no 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 paga bien por lo paga bien paga bien paga bien pero con el dolor en el alma no es porque el hombre me resolvió un problema paga bien entonces asi pero no soy tacaño mire denmela una fanfarria a Tox y a la insuperable tenemos que escuchar una canción mas verdad antes de terminar una canción mas y yo muy agradecido que ustedes esten aqui Tox y va a cantar Tox y que cante antes de cantar dame si usted una cosa canta Tox y porque la gente cree que es lo tuyo truco aquí y a la insuperable canta dame si tu una cosa antes de yo cantar pero pregunta que si tu te perdiste fue con que no que tu andas perdido por ahi no no mando perdido porque te esta buscando pero duro que que cuando preguntan en integra la canción con el lápiz cuanta cuando ah con mi amigo el lápiz y tu sabes ya si porque a mi nadie me puede hablar volvieron los amores ya de ellos dos volvieron nosotros cuando somos un amigo el que me habla a favor tenemos problemas pero cuando somos amigos el que me habla en contra la peda con el concierto del h마 en primera plana tenemos que ir a ir al vip el nivel de botelleo que se va a manejar esa noche porque ese fronteo ya tu sabes yo tu me voy a entender tu mesa yo me voy a entender tu mesa en harlo hay que llevar robertico para que lo saquen malo de ahí por ejemplo ¿cuanto gastan ustedes en una noche así? por ejemplo en el cumpleaños de ella tuvo que pasar esta los colos hay ese color la mía son de colores blanca con rojo con azul con verde con claro el de cotorra una noche por ejemplo en ese show de la de la pija cuando se va por ejemplo en la mesa el día de euforia el año de ella cuando te gato se gastan como cuando dios medio medio que melón melón no tú estás loco pero como pero me lo sé amigo esa lo blu a 20 a 20 y pico medio melón lo blu a 20 y pico a la persona como 100 y pico yo me voy a llevar el mate para tu mesa ese día te pregunta espérate recuerda que nosotros los invito como 10 mil dólares los secretos gastó los que pasó un blu para una euforia lo vacío en el piso y se me vió de que la colita de lo que lo que lo que dejó así dijo dos domineros así no tienes que manejarte menos así esa grasa que vota que hay así de nuevo de nuevo cerebro de ser un cumpleaños y yo tengo que estar donde yo estoy yo no me hago para del lado lo mío lo mío no más que yo puedo que yo puedo ganar la pija para que para los cuantos la película para que era de igual a te voy para tu atención ratten atención la albina de un momento en donde si en el amor a poder son alroca fue y me diga que también para mí lo que creo aquí por nosotros y la insuperable más robertos y agregando